Hablamos ahora de otra causa, de otro juicio, dos exfuncionarios porteños declararon en el segundo juicio que se ha iniciado por la tragedia de Cromañón. Y uno de ellos es Vicente Rizzo, quien en el momento de la tragedia era director de seguridad privada en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la denuncia de los familiares es que hoy sigue trabajando en el gobierno de la ciudad como asesor de la comisión de seguridad en la legislatura porteña. Vicente Rizzo, quien en el momento de la tragedia de Cromañón se desempeñaba como director de servicios de seguridad privada del gobierno porteño y quien hace pocos días también fue citado a declarar en el marco de la causa Cromañón 2 todavía sigue ocupando un cargo como asesor para el gobierno de la ciudad. Así lo denunciaron familiares de las víctimas. Él tenía un cargo importante en el área de seguridad, sin duda no es el más importante, digo, está claro, no es López, no es Juan Carlos López, pero sin duda sí era un subordinado, de manera que lo que nosotros decimos está procesado en un área, ¿cómo puede ser que tenga una responsabilidad que tiene que ver con la seguridad estando procesada en semejante causa? El presidente de la legislatura no podía no saberlo, necesitó que fuéramos las madres de Cromañón ir a decírselos con una nota donde simplemente le dijimos a todos los 60 legisladores ¿pasa esto? ¿ustedes lo sabían? Parece que sí lo sabían. A nosotros nos contestan que él es planta permanente, de todas maneras nosotros consideramos que es una decisión política mantenerlo en ese lugar, que tiene que ver con la impunidad de esa decisión política. Nos recibió el presidente de la comisión que pertenece al PRO, nosotros le explicamos lo que significaba éticamente esta situación para nosotros, nosotros vamos hacia lo ético, hacia la condena de la sociedad. Y él nos dijo que nos iba a llamar, que lo iba a tener en cuenta, bueno, estamos esperando su llamado, lo que yo digo es, muchos lo sabían. Nosotros somos los últimos en enterarnos, los ingenuos en un sentido. No se trata de la magnitud de lo que él hizo o no hizo, sino la magnitud de lo que significa la muerte de 194 personas.